Foné Bontos, una voz grita. Con mucha fe y devoción, escuchemos la voz de nuestros hermanos mayores los santos, que con sus vidas gritaron, y hoy siguen gritando el amor a Dios y a los hermanos en el desierto que a cada uno le tocó vivir. Bien, encomendémonos a su intercesión e imitemos sus virtudes, para que nos unamos a gritar con nuestras vidas junto a ellos. Chalón Beto. Paz y Bien. 29 de septiembre, San Miguel, San Gabriel, San Rafael. Hoy celebramos la fiesta de los tres arcángeles que nombra la Sagrada Escritura. La palabra arcángel proviene de dos palabras, ar, el principal, y ángel, o sea, principal entre los ángeles. Arcángel es como un jefe de los ángeles. San Miguel, este nombre significa, quien como Dios, o nadie es como Dios. A San Miguel lo nombra tres veces la Santa Biblia. Primero en el capítulo 12 del libro de Daniel, a donde se dice, Al final de los tiempos, aparecerá Miguel, al gran príncipe que defiende a los hijos del pueblo de Dios, y entonces los muertos resucitarán, los que hicieron el bien para la vida eterna, y los que hicieron el mal para el horror eterno. En el capítulo 12 del libro del Apocalipsis, se cuenta lo siguiente, Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra Satanás y los suyos, que fueron derrotados, y no hubo lugar para ellos en el cielo, y fue arrojada la serpiente en vivo, el diablo, el seductor del mundo. ¡Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado a vosotros con gran furor, sabiendo que le queda poco finito! En la carta de San Judas, cadeo su libro. El arcángel de San Miguel, cuando se le enfrentó al diablo, le dijo, ¡Que te castigue el Señor! Por eso a San Miguel lo pintan atacando a la serpiente infernal. La iglesia católica ha tenido siempre una gran devoción al arcángel de San Miguel, especialmente para pedirle que nos libre de los ataques del demonio y de los espíritus infernalos. Y él, cuando lo invocamos, llega a defenderlo, con el gran poder que Dios le ha conseguido. Muchos creen que él sea el jefe de los ejércitos celestiales, San Gabriel, su nombre significa Dios en Cristo, Señor. A este arcángel se le nombra varias veces en la Santa Biblia. Él fue el que le renunció al profeta Daniel el tiempo del que iba a llegar el Redentor. Dice así el profeta, Se me apareció Gabriel de parte de Dios y mi hijo. Dentro de 70 semanas de años, o sea, 490 años, aparecerá el santo de los santos. Al arcángel San Gabriel se le confió la misión más alta, hasta que jamás se le haya confiado a criaturas en su nombre. Anunciar la encarnación del hijo de Dios, por eso se le viniera mucho desde la antigüedad. Su carta de presentación cuando se le apareció a Zacarías para anunciarle que iba a tener por hijo a Juan Bautista, Juan Bautista, Juan Bautista, yo soy Gabriel, el que está en la presencia de Dios. San Lucas dice, Fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea a una virgen llamada María, y llegando con su ángel le dijo, Salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Ella se ocupó al oír aquel saludo, Pero el ángel le dijo, No temas María, porque has salgado gracia delante de Dios. Vas a conseguir un hijo al que pondrás por nombre Jesús. Él será hijo del Altísimo y su reino no tendrá fin. San Gabriel es el patrono de las comunicaciones y de los comunicadores, porque trajo al mundo la más bella noticia. El que el hijo de Dios se hacía hombre. San Rafael, Su nombre significa medicina de Dios. Fue el arcángel enviado por Dios para quitarle la ceguera a Tobías y acompañar al hijo de éste en un larguísimo y peligroso viaje y conseguirle una santa cruzada. Su interesante historia está cerrada en el día 7 de febrero. San Rafael es muy invocado para dejar enfermedades y lograr terminar felizmente los viajes. San Rafael. Gracias por ver el video.